Por faltistas, diputados que se han ausentado de las sesiones en el Congreso del Estado y que no hayan justificado, tendrán el descuento respectivo en sus dietas. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la XVI Legislatura del Estado, Edgar Gasca Arceo, dijo que dicho procedimiento ya está en proceso. Sí, estamos hablando de ello, las que no han justificado sus inasistencias, pues bueno, recibirán lo propio, en este caso a través de la Secretaría General, a través de la Subsecretaría Administrativa, estar haciendo el recorte a sus dietas. Aunado a ello, el diputado morenista dijo que será la sociedad quien critique el actuar, responsable o irresponsable de los legisladores que se ausenten incluso en las comparecencias. Cada uno de los diputados tiene la libertad de cuestionar o no a los secretarios. Yo hablo, en este momento me estaban cuestionando de las inasistencias de algunos diputados. Repito, es facultad de cada uno asistir o no, pero también hay que comprender que es un encargo que la ciudadanía les ha dado precisamente para exigir esos resultados. Hoy lamento mucho que muchos diputados no estén asistiendo a todas sus comparecencias, inclusive a las que pertenecen y a las que deberían estar obligados. Pero bueno, pues ya yo siempre le he apostado a que la ciudadanía tiene que ser crítica, tiene que señalar lo que está bien hecho y también lo que está mal hecho. Por otra parte, resaltó que además de la rendición de cuentas, una de las deudas que consideró tienen las diversas autoridades en el Estado sigue siendo la seguridad. Una de las grandes deudas que tenemos como sociedad, como instituciones de gobierno, es precisamente proveerle a los quintanarruenses un Estado seguro. Vamos a trabajar muy duro, lo estamos haciendo los tres órdenes de gobierno, porque no se trata de señalar a una sola persona o al gobierno en general. Tenemos que trabajar de la mano, sobre todo para que los quintanarruenses puedan ir a una plaza cívica, puedan ir a un restaurante, puedan ir a convivir con su familia con tranquilidad y seguros de que no va a pasar absolutamente nada. Para Notivisión, Rosy Dorado.